Bien de Bienvenidos Positivos y Positivas a No Hacía Falta Soy Garnuba y este es un video nuevo sobre... ¿Sobre qué era? ¿Qué tipo de clase de youtuber soy? ¿Qué clase de youtuber soy? Es un test que está increíble... Ah, para, primero seguime en las redes sociales y... ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Mi abuela... ¿Cómo te va, abuela? ¿Todo bien? ¡No, no, no, no! Tenés que tocar el botón que dice... Esperá un poco que estoy grabando un video ahora... Sí, y después tirás la cadena y sale el agua y cerrás la tapa y limpias bien que no se vuelque nada. Hay una app que después te dice... Bueno, a ver, vamos a lo que vamos. ¿Cómo ser youtuber el día de hoy? No, ¿cómo ganar suscript... No, ¿qué clase de youtuber soy? Hay un test que he sacado de la página... De la página... De la... La cuestión es que voy a responder unas preguntas... Las vamos a poner en esta máquina... Y va a decir qué clase de youtuber... Soy. Bueno, ¿qué clase de creador de contenidos online para la plataforma de YouTube que soy? Pregunta número 1. ¿Subís bromas callejeras? No. Pregunta 2. ¿Qué clase de comediante sos? ¿Maltratador de gatos? ¿Maltratador de gatos? ¿Bromas en la calle o bromas a niños? No. 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 Ninguna. No, ninguna. No, no. Sacaba ninguna de esas. A ver, vamos con la tercera. ¿Qué clase de comediante o humorista sos? ¿Absurdo? ¿Creativo? ¿Imaginativo? ¿O realista? Absurdo. ¿Hola? 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 ¿Vos sos el psicólogo que preparó el test de cómo es un creador de youtuber en la online personalidad? ¡Es un desastre! ¡Hola! ¡Hola! Me cortó. Pregunta 4. ¿Tenés pileta en tu casa? Pileta, piscina, es lo mismo. Ya sé por dónde viene. Los piscineros. No, no, no. Esos son youtubers. No, no, no. No tengo piscina. No tengo ducha común y corriente. Y si me quiero bañar voy a la playa. No, 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 no. Poné que no, poné que no, poné que no. ¿Sentís que tu contenido es apto para todo público? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. YouTube, YouTube. Sí. Mi contenido es apto para todo público. No fue creado para niños, pero es apto para todo público. YouTube, en serio, créeme. Por favor, en serio. Pregunta número 8. O 9. O 7. ¿Cuánto calzás? 42, pero... ¿Tu canal tiene una mascota? Si la tiene. ¿Cómo se llama? Sí, tiene una mascota y se llama Talón. Y la maltratamos. Pregunta número 15 de este test. ¿Cuántas veces decís la palabra había? Y había que preguntar esto, pero... No tiene sentido esto. En serio. Que alguien revise el test. Pregunta número 541. ¿En tu canal la clase de contenido es loco y o absurdo? No. No. Es normal. Es normal. Creo. Sí. Están barajándose los datos. Estamos por tener... La puntuación final es... No. 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 Estoy lo... No. ¿Cómo? Está loco. No. 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 ¿Cómo está loco? No. No. Está mal. Está loco. No. 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 Eso está mal. aunque te parezca que tiene razón el test deja un like y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video suscríbete a No Hacía Falta deja un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos